Motagua inició este lunes su pretemporada de cara al torneo clausura y ya tiene una novedad y es que se presentó a los entrenamientos el jugador Marcelo Canales y habla de cómo será su vinculación con los azules. No, la verdad que no, quien no va a querer estar en un equipo grande como es Motagua, un equipo donde pelea muchas cosas importantes, entonces ya estamos aquí, no defraudar a la gente que confía en uno y como te digo, dar todo por el todo en los entrenos para ir de a poco metiéndonos de lleno al equipo. El exjugador del Vida dice que tiene una nueva oportunidad para crecer en su carrera profesional con un equipo grande como Motagua. Ahora suele enfocarme en lo que es Motagua, que es lo más importante ahorita y hacer una buena pretemporada ahorita en estos pocos días que faltan para el inicio del torneo y llegar bien al torneo.